Quiero saludar a la doctora Juliana Sánchez Rodríguez, ella es médico cirujano, máster en trasplante capilar y cirugía plástica estética, es directora médica de Mediarte Medical Center, y hoy la invitamos a Salud y Algo Más para hablar exactamente de eso, de implantes capilares. Doctora Sánchez, bienvenida a Salud y Algo Más. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, doctora, la primera pregunta que yo le quiero hacer es, ¿todas las personas con alopecia son aptas para realizarse implantes capilares? No, no todas las personas. El tipo de alopecia más común es la alopecia androgénica, que en el género masculino abarca aproximadamente el 80% de los tipos de alopecia. Ese paciente es candidato a ojo cerrado para un trasplante capilar, y las alopecias, que son cicatriciales, inflamatorias, que son derivadas de alguna otra enfermedad, podrían aplicar, pero tienen ciertas contraindicaciones. Gracias. Los médicos, no, es que yo me fui a Colombia y me hice mis injertos de pelo, y por eso tengo este pelo así de frondoso y de bello. Yo le quiero preguntar, ¿cómo funciona esto del trasplante capilar? Bueno, el trasplante capilar es una cirugía mínimamente invasiva, lo que quiere decir que no te anestesiamos con anestesia general, es una anestesia local. Entonces, sacamos pelo de la parte posterior de la cabeza, de la región occipital, para transplantarla en la zona en donde está la alopecia. Esta extracción, digamos que la unidad folicular es un microórgano, entonces nosotros, para que se hagan una idea, cortamos pelito por pelito, sin dejar claramente zonas alopésicas evidentes en la zona donante, que el donante es el mismo paciente, y una vez extraemos el número de unidades foliculares que necesita, lo transplantamos en la zona receptora. Más o menos el proceso puede durar entre 8 a 10 horas, una sola sesión, un día dedicado al trasplante. Y la implantación se hace de forma manual, así como se extrae, se implanta, entonces se hacen pequeñas incisiones, dependiendo del número de pelitos que necesite, y con pinzas de forma manual se implantan uno a uno. Es una tarea muy bonita, es muy manual, muy artesanal. Doctora, pero espere, a mí me quedan varias dudas con ese procedimiento que usted explicó. Entonces, usted pone uno a uno los pelos, en 8 horas, ¿cuántos pelitos puede poner y cómo hacen los pelitos para reproducirse? O sea, ¿de dónde sacan ustedes tantos pelitos? Porque si la persona tiene alopecia, pues se supone que no tendría tanto pelo. Sí, bueno, el típico caso de alopecia es, yo sé que todos lo identificamos, es la persona o el hombre que pierde todo el pelo en la parte superior de la cabeza, pero mantiene el pelo de la parte posterior y los laterales. Esa es la zona donante del paciente. Más o menos un paciente, si tiene una buena zona donante, se puede estar donando a él mismo hasta 6.000 unidades foliculares. La unidad folicular no es el equivalente al pelo. Cada unidad folicular puede contener entre un pelito hasta 4, máximo. Entonces, lo que nosotros extraemos es toda esa unidad funcional, ese microórgano. Y más o menos en 8 horas, respondiendo a tu pregunta, nosotros podríamos transplantar en promedio 3.000 unidades foliculares. ¿Cómo sobrevive? Pues con muchísimo cuidado, porque un 30% va a depender de que nosotros podamos hacer el trasplante completamente ese día. Pero el 70% restante para que sobreviva esa unidad folicular va a depender del paciente. Entonces, requiere unos cuidados muy específicos y tiene que estar hidratando la zona trasplantada con una solución especial que nosotros le damos para que se mantenga oxigenado y se empiece a adaptar al cuero cabelludo. Pues doctora, usted nos explicaba que uno saca el pelito de atrás y todo, y entonces a mí mi pregunta es, ¿qué pasa con los lampiños, doctora? Porque es que hay gente que uno la ve que no tiene un solo pelo en ningún lado. El paciente no sería apto. Siempre preguntan, ¿y no me puede donar otra persona? Digamos que en términos teóricos se podría llegar a hacer una cosa así, pero un trasplante, así sea un órgano muy chiquito, el pelo va a ser equivalente a los cuidados, a un trasplante de un órgano vital, un riñón. ¿Qué pasa con estos pacientes? Que cada paciente que recibe un órgano de otra persona, pues tiene que suprimir su sistema inmune para que no rechace ese órgano. Entonces, digamos que para un órgano vital es supremamente válido. Pero para el pelo, pues realmente no vale la pena sacrificar de esa forma su sistema inmune o exponerse a contraer muchas infecciones o enfermedades por el pelo. Entonces, el paciente que realmente no tiene zona donante no sería apto para un trasplante capilar. ¡Guau! Esto está increíble realmente, porque entonces así, sea un familiar mío, así tengamos la misma sangre, así sea mi hijo o mi papá, no podría entonces, y yo sería, o sea, no habría la forma de que yo vuelva a tener pelo. No, fíjate que se han hecho estudios inclusive en gemelos idénticos, y aún así se rechaza el pelo. No puedo creerlo. No lo puedo creer. ¿Para qué verás? Uno acá aprende, este es salud y algo más, en verdad, que una escuela para todos nosotros. Increíble. Bueno, entonces, doctora, yo no le voy a decir a usted que me diga cuál es su tarifa, lógicamente, pues porque tampoco se trata de eso. Pero más o menos, un trasplante capilar, ¿entre cuánto oscila? Porque yo sé que los oyentes quieren esa información. Bueno, claramente, como tú lo dices, eso va a depender de la IPS en la que consulte. Entonces, nosotros en Mediarte hacemos un cálculo, o sea, el costo es por unidad folicular. Entonces, eso puede oscilar entre 6 millones hasta 30 millones. ¿Por unidad folicular? O sea, por pelito que uno ponga. Sí, exactamente. O sea, más o menos una cabeza, doctora, hablemoslo así. Más o menos una cabeza, ¿por cuánto nos da? ¿Por cuánto nos da de la casa? Más o menos podrían ser unos 35, 40 millones. Claro, mire, doctora, que estoy hablando acá, estoy hablando acá con un amigo y me dice, o le pregunto yo, ¿existería la forma de que yo me haga un tratamiento como una mesoterapia, primero para que me salga pelito y luego hacerme este tratamiento capilar, este implante capilar? Esa es una muy buena alternativa. La mesoterapia capilar, claramente siempre les sugeriría que se pongan en manos expertas para poder examinarlos muy bien. La mesoterapia capilar, que es uno de los servicios que nosotros tenemos, no es un tratamiento que haga salir pelo nuevo. ¿Qué va a pasar en estos casos? Que la mayoría de los pacientes que tienen ese tipo de alopecia que les menciono, que es la androgénica, el proceso de esa alopecia es que el pelo se les empieza a adelgazar progresivamente hasta que quedan miniaturizados o son como un vello, pero no un pelo terminal. Y si no se cuida de ese vello, pues ahí sí se termina perdiendo el folículo. Entonces la mesoterapia capilar va a trabajar sobre estas estructuras que todavía están vivas. Por delgadito y chiquito que sea el vello, eso significa que sigue vivo esa unidad folicular y eso es lo que nosotros entramos a rehabilitar. Muchos pacientes pueden pensar que ya no tienen pelo, que se tienen que someter únicamente al trasplante, pero al hacer un buen examen físico nosotros podemos evidenciar si todavía tiene pelo vivo ahí y entramos a rehabilitarlo con tratamiento farmacológico y mesoterapia. Y perfectamente un paciente que todavía tiene pelo puede recuperar mucho de su cabello con estos tratamientos y después sí someterse a un trasplante en donde no hubo un efecto o no se reprodujo la unidad folicular. Doctora, tenemos a Janet en la línea que le quiere hacer una pregunta. Janet, ¿qué le quiere preguntar a la doctora Sánchez? Hola, doctora Sánchez. Janet, mucho gusto. Es que tengo mi hijo de 30 años y él tiene ese problema de alopecia. Él tiene pues muy traumatizado y todo averiguado, se ha hecho tratamientos, cualquier cosa, pero no. Nada, o sea, él empezó más o menos a los 23, 24 años a caerse en la parte de adelante del frontal. Mi pregunta es si él con la edad que tiene puede volver nuevamente a recuperar con ese implante o tiene que ser de pronto más joven. No, con la edad que tiene perfectamente se podría someter a un trasplante. Lo que sí se tendría que establecer es el tipo de alopecia que tiene para saber si el pelo trasplantado va a perdurar permanentemente o si existe alguna posibilidad que el pelo trasplantado también se vea afectado con los años. Ay, mire, aquí nos escribe un oyente. Me quemaron el folículo piloso una parte de mi cabeza. ¿Yo me podría hacer un implante en esa parte? Sí, las cicatrices se pueden cubrir con trasplante. Nuevamente, necesitaríamos hacerle un buen examen físico y lo que tenemos que revisar es que el tejido tenga un buen riego sanguíneo. Si tiene buena vascularización, se va a adaptar bien el trasplante. Pero si es una cicatriz que está muy gruesa o ya no tiene circulación, de pronto no sea tan buen candidato. Tenemos a Alejandro en la línea. Alejandro, ¿qué le quiere preguntar a la doctora Juliana? Buenas tardes, ¿cómo están? Alejandro, buenas tardes. Yo tengo la parte encima mía, es como la anita, como la anita, y un poquito atrás. ¿Soy apto? Sí, por lo que me cuentas, podrías, si eres apto. Nuevamente, como yo les digo, o sea, esto es como desde lo que alcanzo a oír, pero realmente se puede cerciorar en una valoración. Recuerda que nosotros tenemos valoraciones gratuitas en cualquiera de nuestras sedes y lo mejor es poder verte, pero por lo que me cuentas, sí podrías ser apto. Mire, doctora, esta pregunta tan interesante, ¿cuál es el porcentaje de efectividad del procedimiento de trasplante capilar? Aproximadamente entre un 90 y un 98%. Van a haber sí o sí unas unidades foliculares que no se adapten, que más o menos será ese 2%, pero es altamente efectivo siempre y cuando sigan las indicaciones posoperatorias. Esa es como la clave del éxito. Doctora, también nos preguntan si una persona diabética es apta para realizarse el procedimiento. Me parece una gran pregunta porque usted sabe que la diabetes a veces es el impedimento para muchas cirugías. Sí, porque la diabetes también afecta los vasos sanguíneos. Entonces, depende del estadio y del tipo de diabetes que tenga. Si es un paciente que no logra estabilizar sus cifras de glicemia, que utiliza insulina, que le cambian constantemente la dosificación de lo que se tiene que aplicar y tiene otro tipo de complicaciones vasculares, lo más probable es que no sea apto porque no va a llegar buena irrigación a ese folículo piloso y aparte de eso se puede infectar la zona en donde se trasplantó. Pero si es un paciente que está controlado, que apenas toma sus medicamentos orales para controlar la diabetes, muy probablemente le vaya muy bien. Mire, nos pregunta otro oyente. ¿El trasplante capilar queda para siempre? Lo pregunto por si algún día podría dejar de tomar dudasteride y también tendría riesgo de caerse. Bueno, este pacientico con lo que dice nos indica que tiene una alopecia androgénica, o sea, de la más común. El trasplante en estos casos es para toda la vida porque el pelo de atrás en este tipo de alopecia se ha demostrado que no tiene ningún tipo de afección, es decir, no se pierde como el resto del pelo que se perdió anteriormente, entonces eso se puede garantizar. Sin embargo, a la pregunta de ¿puedo dejar de tomar dudasteride? No podría yo asegurártelo porque el dudasteride, ese medicamento, está ayudando a mantener vivo el resto de tu pelo. Entonces, aquí abro o les comento algo que es muy común y que es como una deducción muy lógica a la que llegan muchos pacientes y es que si ya se van a quedar calvos, pues preferiblemente dejan de tomar medicamentos que lleguen a su grado más avanzado y ahí sí se someten al trasplante. ¿Pero qué pasa? Que la zona donante es finita, entonces cada paciente va a tener un número limitado de unidades foliculares que se puede trasplantar. Si mi paciente se dejó avanzar la alopecia y el área que tiene para trasplantar es muy grande, es probable que la zona donante que tiene no cubra las necesidades y en ese orden de ideas. O dejemos una zona despoblada, o que de un trasplante de una densidad baja. Entonces, siempre la recomendación es mantén los medicamentos para que cuidemos el resto del pelo que tienes y el trasplante será la opción para en donde definitivamente ya se perdió. Diana Sánchez, doctora, tenemos también a Carlos en la línea. Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Igual, Carlos. Sí, para hacer una preguntita a la doctora. Adelante con la pregunta. Sí, lo que pasa es que yo cuando... Yo tengo tiempos que a veces el caballo se me cae, pero se me vuelven unas monedas, ¿no? Yo siempre he usado Minosix y me ha funcionado, porque me ha funcionado bien. ¿Qué otro producto, por ejemplo? Yo te diría más de acá, del Valle. ¿Qué otro producto puede uno echarse, por ejemplo, cuando a uno le salen las monedas? Y muchas gracias. Bueno, esa monedita de la que tú hablas es un tipo de alopecia que es inflamatoria y puede tener un origen autoinmune. No se ha demostrado completamente, pero es una de las posibles causas. Este tipo de alopecia es una alopecia areata que debe ser tratada por un médico dermatólogo. Tienen que encontrar primero la causa. Una de las causas puede ser estrés, tan sencillo como eso. Pero no existe el Minoxidil. Es un buen tratamiento coayudante, pero tú necesitarías, en ese caso, un medicamento que reduzca la inflamación del cuero cabelludo para que el pelo vuelva a crecer. Y eso es con dermatología. Mire, doctora, aquí nos hacen una pregunta. ¿Cuál es la edad recomendable para hacerse un trasplante de pelo? Y me pregunto yo, también hay una edad en la que no se... ¿Es entonces probable que se pueda hacer? Sí. La edad recomendable va a ser ya como en una edad madura. Treinta, cuarenta años sería lo mejor. Sin embargo, hay pacientes que presentan alopecia desde los diecisiete años. Y a los veintitrés, veinticuatro años, pues ya han perdido gran parte de su pelo. Entonces, estos pacientes perfectamente pueden hacerse también el trasplante capilar. La edad máxima para el trasplante sería alrededor de los sesenta años. No pasa nada con que uno haga un trasplante en un paciente que sea mayor de esa edad. Pero deben tener en cuenta que el folículo piloso, al igual que todos nuestros órganos, pues van envejeciendo. Entonces, la tasa de supervivencia de estos folículos podría no ser la misma que en un paciente, pues, joven. Mira, doctora, una pregunta básica. ¿Eso duele? Duele un poquito la anestesia. Pues molesta, realmente. He visto muy pocos pacientes. También va a depender del umbral, del dolor y, pues, como de la ansiedad que le genere todo el proceso, que eso también hace que piensen que les está molestando más. Pero realmente es muy tolerable la sensación. De resto, nada molesta del proceso. Mire, aquí nos pregunta un oyente. Si uno tiene arrugas en el cuero cabelludo, ¿se puede quitar con el trasplante? Y nos pone curtis venusis. No, que se pueda quitar con el trasplante, no. Esas arruguitas, esos pliegues van a seguir existiendo. Bueno, doctora, a la hora de hacerse un trasplante capilar como cualquier tipo de método, tanto invasivo como no invasivo y cosmético, uno tiene que ser muy responsable con el especialista que lo hace. Yo quisiera que nos oriente a nosotras y a los oyentes qué tener en cuenta a la hora de elegir el especialista. Porque así como le dicen a uno, ay, no, solo te voy a inyectar en los cachetes, ácido hialurónico, y después estas mujeres terminan y les inyectaron fue aceite de cocina o algún tipo de complicación que usted misma ya me imagino que ha visto los casos. ¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de elegir un especialista o una institución para hacerse este procedimiento que además de por sí ya sabemos que es costoso? Es decir, si les van a cobrar solo un millón de pesos o doscientos dólares para las personas que estén escuchando, ojo, ¿no? Como que tengan cuidado que eso no es así. Sí, empezando por ese dato que tú das, pues ahí ya pueden generarse una alerta. Tienen que ver, pues, que el especialista que les haga la valoración, pues primero les haga un buen examen físico, que sea un especialista que tenga amplia experiencia en el tema, que la IPS, pues, sea una IPS, ¿sí? Que cuente con un respaldo de las entidades que regulan pues todo el tema médico y de salud. La tecnología también es muy importante. Antes se utilizaba para hacer el trasplante capilar una única técnica de extracción que era en tira y eso quiere decir que de esa misma zona posterior que les hablaba le retiran todo un pedazo del cuero cabelludo y después afrontan la herida que queda en la parte posterior de la cabeza. Eso deja una cicatriz visible y de ahí, de ese pedacito de cuero cabelludo, cortaban los folículos. Entonces, a hoy no se trabaja así. Como les mencionaba, se quita uno por uno. Entonces, también tienen que ver pues que estén actualizados, que utilicen técnicas que a hoy nos garanticen unos resultados naturales y pues que todo el equipo esté certificado porque pues esto no es solamente labor del cirujano, sino de todo el equipo con el que trabaja en las salas de cirugía. ¡Gracias!